Hoy en Diario Financiero. 28 de julio. Salmón. Noruega busca subir la oferta en 50.000 toneladas y capturar mercados ante menor producción en Chile. En la industria nacional ven que esta decisión presiona por una baja de costos, ya que producir allá es más rentable. Mayor licitación de suministro eléctrico en América Latina marca récord de participación con 84 ofertas. Expertos calculan una caída de hasta un 5% en los precios de los departamentos en el sector oriente. La oferta que ingrese al mercado producto de los desistimientos sería uno de los impulsores de este fenómeno. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.